Muy bien, productos entre polinomios. Lo primero que debemos hacer, profesor, es llevarlo a un orden. Pero si tú deseas, trabajamos igual, no hay problema. Luego se ordena para dar la respuesta. A ver, hagamos esa prueba. Propiedad distributiva, el primero con el primero. Más por menos, menos x a la cuarta, y cuadrada. Ahora con el segundo. Más por menos, da menos. x a la cuarta por x, y, x a la quinta, y. Ahora el siguiente. Más por menos, menos. x a la cuarta por x al cuadrado, x a la sexta. Ahora, realicemos con el segundo término. Aquí está. Propiedad distributiva. Menos por menos, da más. Pero un ratito, x cubo por y cubo. Existe, no. Entonces, más tres, x cubo, y cubo. Y cuadrado por y, y cubo. Ahora con él. Primero la variable. X a la cuarta, x a la cuarta, y al cuadrado. Existe, x a la cuarta, y cuadrado. Sí, profesor. Acá está. Desde debajo de él lo ponemos. Y con cuidado decimos, menos por menos, da más. Tres por una, tres. X a la cuarta, y al cuadrado. X a la cuarta, y al cuadrado. Listo. Ahora el siguiente. Menos a primero, x cubo, y. Por x cuadrado, x a la quinta, y. X a la quinta, y. Aquí está. X a la quinta, y. Y digo, menos por menos, más. Por tres, tres. Más tres. Ahí están sus tres valores. Ahora veamos el siguiente. Con otro color. Él por él. Propiedad distributiva. Primero la variable. X cuadrado, y a la cuarta. Existe, no existe, profesor. Entonces, más. Digo, más dos. Menos. Menos uno. Ah, profesor, es negativo. Es menos dos. X cuadrado, y a la cuarta. Ahí está. X cuadrado, y a la cuarta. Y al cuadrado, por y al cuadrado. Ahora con él. X cuadrado, y por x, y. X al cubo, y al cubo. Aquí hay, profesor. Aquí está el x cubo, y cubo. Ahora sus factores. Más dos. Por menos uno. Menos dos. Menos dos. Listo. Siguiente. X cuadrado, por x, x a la cuarta. Y se junta. X cuarta, y cuadrado. X cuarta, y cuadrado. Acá está. X cuarta, y cuadrado. X cuarta, y cuadrado. Es el producto de esto. Más dos por menos uno, menos dos. Y ahí está. Siguiente. Profesor. Tomamos el último. Y decimos. X, y al cubo por y, sería x, y a la quinta. Hay x, y a la quinta, no hay, profesor. Entonces, debajo. Entonces, debajo. Decimos. Acá. Más por menos, menos. Y estaríamos diciendo, x, y a la quinta. Listo. El siguiente. X, y al cubo por x, y, es x cuadrado, y a la cuarta. X cuadrado, y a la cuarta. Existe. Acá está, profesor. X cuadrado, y a la cuarta. Entonces, operamos. Más uno por menos uno, menos uno. Y le ponemos con menos uno. El último. Profesor. X, y al cubo por x cuadrado, es x al cubo, y cubo. X, y, acá está, profesor. X cubo, y cubo. Y digo, más uno por menos uno, menos uno. Teniendo ahora sí todo esto, procedo a la solución. A la minimización para dar la respuesta. Y esto sería, profesor, acá. Menos dos, menos uno, menos tres. Más tres, se va. Aquí. Tengo más tres, menos uno. Queda más dos. X a la quinta, y. Él baja porque no tiene con quién ser operado. El otro, menos dos, menos uno, menos tres, más tres, se anula. Aquí, menos dos, menos uno, menos tres, x cuadrado, y a la cuarta. Y el último, solo baja porque no tiene con quién. Está ordenado, x a la quinta, x cuadrado, x a la uno. En función a x, pero él está para acá. Entonces, si tú quieres, la respuesta puede ser menos x a la sexta, más dos, x a la quinta, y, menos tres, x cuadrado, y a la cuarta, menos x, y a la quinta. Está ordenado en función a la variable x, decrecientemente. Academia Dinos, clase personalizada.